Y un artículo que me preocupa muchísimo, que no tiene valor, que aquí estará todo el fortalecimiento de la registraduría. Un minuto más para la senadora Paloma. Implementación de la plataforma tecnológica de sistemas de identificación, registro civil, gastos que demanden los derechos electorales. Sin monto, señor presidente, ¿cómo vamos a tener en un presupuesto una autorización para que la registraduría gaste lo que quiera sin tener ningún límite? Ojalá el señor ministro de Defensa nos diga cuánto vale lo que le están asignando a la registraduría, porque este cheque al portador preocupa. Y preocupa la concentración de recursos en el Ministerio de Hacienda, que no nos dicen para qué son. Yo nunca había visto un presupuesto que se financiara y que se concentrara. Estamos hablando que los recursos del Ministerio de Hacienda subieron en un 103% frente al año pasado. Yo sí quisiera que nos digan por qué es que le están metiendo tanta plata al Ministerio de Hacienda y por qué no está discriminado en qué programa social. Quiere uso de la palabra, senadora Paloma Valencia, como ya hemos cerrado las intervenciones. Gracias. No, presidente. Estaba hablando de la intervención general y ahora entramos en las proposiciones que el gobierno quiere negar. Y yo creo que es muy importante que tanto los colombianos como los congresistas sepan qué es lo que el gobierno no quiere avalar. Yo tengo varias proposiciones y quiero explicarlas, señor presidente. La primera, este cheque en blanco sobre la registraduría, sobre el cual ni el gobierno ni los ponentes se han dignado de explicar. ¿Cómo que hay una cantidad de plata para la registraduría sin monto, sin límites, sin ninguna explicación? Yo no he visto en ningún presupuesto de la Nación que nos metan un mico de estos. Yo sí exijo que nos expliquen antes de poder votar. Segundo, señor presidente, aquí mucho se ha hablado y creo que merecemos que se voten aparte las proposiciones que se refieren a la seguridad de los colombianos, señor presidente. Porque le están bajando 800 mil millones a las Fuerzas Armadas de Colombia que son en desmedro de la seguridad de los colombianos. Nosotros queremos que eso se vote. Mire, y tal vez el tema más delicado de todos, lo que está pasando con la salud. Quitarle 4.7 billones de pesos al aseguramiento de salud de los colombianos no es un tema menor. Y yo sí quiero ser muy clara aquí con los congresistas. Porque cuando el próximo año el sistema empiece a no tener plata, aquí van a tener que haber responsables. ¿Y quiénes son los que votaron a favor de que a la salud se le queden los recursos cortos cuando los colombianos, si algo tienen hoy, es derecho a la salud, señor presidente? Y finalmente, este tema que no es menor, señor presidente, de la cantidad de recursos que se le dieron al Ministerio de Hacienda. Una acumulación, un crecimiento de recursos del 103%. Y aquí ni el gobierno ni los ponentes nos han dado una explicación satisfactoria sobre esto que pedí en la primera intervención, señor ponente, señor coordinador de ponentes. ¿Por qué el presupuesto del Ministerio de Hacienda crece en un 103%? ¿Por qué están metiendo todo en partidas globales para esconderle a los colombianos en qué es que se van a gastar este presupuesto? Yo sí quisiera, señor presidente, que usted dé tiempo para que el gobierno y los ponentes nos contesten estos temas, que no son menores y que requieren una explicación antes de poder votar. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo encuentro de suma gravedad este cheque en blanco a la registraduría, diciendo que todos los recursos que quiera la registraduría se le van a entregar, a cuenta de qué y por qué y por qué no tienen monto como el resto de las entidades. Esto en vísperas de elecciones electorales me parece que es un anuncio impresentable de muchísima corrupción. ¿Cómo que van a hacer nuevas sedes para la registraduría? ¿Cómo que se van a financiar con vigencias futuras para que puedan hacer, además, adquisición de sedes? Todo esto merecería un debate aparte en el Congreso de la República. Yo no puedo creer que a los colombianos les estén subiendo los impuestos para derrocharlos en nuevas sedes y nuevos equipamientos para la registraduría, que acaba de tener el mayor fracaso en las elecciones parlamentarias, que nos gastamos billones de pesos, senadores, billones de pesos en unas elecciones que salieron mal, que no tuvieron transparencia, que la gente no se pudo inscribir y les dan un chequecito en blanco, sin límite, sin monto, para que puedan gastar en lo que quieren. Yo creo que esto no solamente es inconstitucional, sino que es una afrenta contra los colombianos que pagamos impuestos. Yo quería plantearles un tema que no es menor y que creo que le importa mucho al Congreso de la República, y es el tema de los equilibrios entre el poder constituyente derivado que le corresponde al Congreso de la República y la teoría de la sustitución constitucional, mediante la cual la Corte Constitucional en varias ocasiones ha derogado reformas constitucionales que este Congreso tramita. En este Congreso tenemos el entendido de que, por supuesto, hay algunos temas, sobre todo los referentes a minorías, que requieren, digamos, la defensa, pero esa teoría se ha ido generalizando de una manera tal que lo que tenemos hoy es que unos magistrados elegidos por este Congreso tienen más que decir sobre el valor de la Constitución que el propio Congreso, que finalmente es el elegido por los ciudadanos. Creo que ese no es un tema menor, porque la teoría de la sustitución constitucional que encuentra sus raíces en el tema fundamental, por supuesto, de las cláusulas pétreas que puede tener una Constitución, se ha ido extendiendo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, donde, entre otras cosas, entonces ya por teorías de sustitución constitucional, se va limitando el ejercicio de modificación constitucional que tiene este Congreso. Yo entiendo que uno debiera tener una Constitución que más bien no avance y no se transforme tanto, pero lo cierto es que la propia Constitución fijó ella misma un procedimiento muy sencillo para su modificación y nunca dijo que la Corte Constitucional era la llamada a buscar como la integridad por encima de las reformas que hace este Congreso. Y eso mismo está relacionado, señor Presidente, con esa cantidad de declaratorias de inconstitucionalidad que, francamente, uno no entiende de dónde viene. Y pongo un ejemplo. Durante la pandemia, el Partido Centro Democrático le propuso al Gobierno que sacáramos el impuesto solidario, un impuesto del 20% de los ingresos, de los salarios de los congresistas y de todos los funcionarios con altos ingresos en el Estado. El Gobierno lo sacó vía decreto ley y después la Corte Constitucional sujeta a ese impuesto lo declara inconstitucional. Yo le quiero preguntar a los candidatos, primero, sobre los límites que encuentran en la teoría de la sustitución constitucional y sobre los límites que encuentran en la interpretación constitucional que se hace de las normas, porque a uno le parece que la Corte va tumbando mucho más allá de lo que prescribe la propia Constitución. Muchas gracias, señor Presidente. Pues me imagino que nos dará tiempo después para explicar las proposiciones, pero yo quiero expresar al menos cuatro proposiciones que me aquejan sobre este proyecto. La primera, ¿cómo le van a quitar 200 mil millones de pesos a la Fuerza Aérea y otros 600 mil millones de pesos a la Agencia Logística, que es la que se encarga de la alimentación y el transporte de las Fuerzas Armadas? Es que por mucho que no les gusten las Fuerzas Armadas, hay que recordar que cuando se habla de los recursos para las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la seguridad de los colombianos. Más ahora, cuando el gobierno va a empezar esos procesos de negociación y tenemos la posibilidad de que la violencia se incremente sustancialmente, ¿por qué descuidar las Fuerzas Armadas? Segundo, el tema de la salud. La ministra Corcho anunció que ella quiere que haya una crisis en la salud para entonces que los colombianos nos demos cuenta que se necesita cambiar el sistema. Le hacen falta al sistema de salud 4.7 billones de pesos para el aseguramiento. ¿Eso qué significa? Pues que los colombianos que se enfermen el próximo año van a enfrentar el problema de que no va a alcanzar la plata para cubrir la UPC que se necesita. Hay que recordar que nosotros venimos con unas EPS muy golpeadas por la pandemia con una cantidad de déficit de lo que significó haber tenido señor presidente cerrados los hospitales durante meses que casi quiebran todo el sistema y quitarle la plata a los presupuestos que financian esa plata que surge para atender las vías que sale vía tutela señor presidente eso no se le puede quitar al sistema van a llevar al sistema de salud realmente a una crisis o esta la o la 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 la